Hola, queráis, ¿cómo están? Les habla Aiva07 y aquí estamos con el desafío de recorre mil metros en un coactaclismo de cascanueces. Es un desafío bastante fácil, aunque suena complicado, panas, y en este vídeo, por supuesto, hablaremos del mejor método para completarlo. ¡Vamos rapidísimo! Pero antes de continuar con el vídeo, recordadle a todo el mundo rapidísimo que se vaya a la tienda de aspectos de Fortnite, a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador, y escribir mi código AivaX y lo verle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que muchísimas gracias, chicos, todo el mundo con el código AivaX. Y continuando, chicos, continuando con la información, hay varias formas de conseguir este coactaclismo, ¿ok? Que básicamente, para los que no sepan, es la moto cuatro ruedas de toda la vida. Una de las formas de conseguirla, pues justamente fue de casualidad, porque no tiene otra, es encontrar este men que anda en ruta, ¿ok? Estos son box, realmente son como unos renitos que van en ruta y simplemente siguen el camino por ahí. Esos siempre van en uno de estos coactaclismos. Podemos encontrarlo así de repente a los random, aunque yo lo que les recomiendo, pues sería la segunda opción, obviamente, de Fornite. A lo largo del mapa, obviamente, en las ubicaciones con nombre hay distintas gasolineras y en cada una de las gasolineras, escúcheme, en cada una de las gasolineras conseguimos por lo menos uno de estos coactaclismos o motos cuatro ruedas. Fíjense que, por ejemplo, aquí estoy en una de las gasolineras y siempre se encuentran a la derecha en la parte del taller, ¿ok? Mira, aquí la tenemos, gente. Por ejemplo, estoy aquí en Cruce Cremoso. En cada una de las ubicaciones hay su gasolinera. Ustedes van a buscar las ubicaciones, van a la gasolinera. Por ejemplo, de hecho, también hay gasolineras que están solas por ahí, como por ejemplo aquí. También pueden hacerlo en carretes. Ustedes busquen la gasolinera del lugar donde se encuentran y básicamente, cuando tengamos esto, ya que estamos en una gasolinera, deben revisar el combustible. Generalmente tiene bastante combustible, pero si no tiene mucho combustible, pues obviamente la recargan sin problemas. Nos acercamos aquí con el bidón. Ok, ok, porque no sé ni caminar. Tenemos aquí con el bidón, recargamos un poco la gasolina y ya luego sería recorrer mil metros. Que, a ver, este coche no es tan rápido, bueno, este vehículo no es tan rápido, pero siempre pueden utilizar el potenciador con espacio, en mi caso de teclado. Y ahí van avanzando poco a poco. Otra cosa que pueden hacer, mira, yo voy avanzando 260 y tanto en menos de, ¿qué te gusta? 10 segundos. O sea, es muy fácil, gente. Otra cosa que pueden hacer es saltar desde una montaña, ya que el cuantaclismo se presta para eso, para ir saltando en grandes alturas y así. Es muy fácil, chicos, y rápido completar esta misión. Espero que sea, mira, sí. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos, chicos, en la próxima. Chao, chao.